Muy buenas tardes a todas y todos las personas que nos acompañan el día de hoy en esta edición de Ventanas a la Política Nacional. Este miércoles 2 de diciembre tendremos un nuevo programa dedicado al análisis del último informe de opinión sociopolítica del Centro de Investigación y Estudios Políticos de nuestra universidad. Este es un programa traído a ustedes por la Escuela de Ciencias Políticas y el Observatorio de la Política Nacional. Me acompaña como siempre la profesora Valeria Vargas. Bienvenida Valeria. Muchas gracias Eugenia. Buenas tardes. Efectivamente este es nuestro último programa de Ventanas a la Política Nacional del 2020. Con este programa al día de hoy estamos cerrando una agenda que ya lleva más de seis meses consecutivos de traerles a ustedes aproximadamente tres programas semanales tanto de Ventanas a la Política Nacional como de Ventanas a la Política Internacional y justamente el día de hoy cerramos con los compañeros del CIEP que nos vienen a presentar el análisis de la encuesta de opinión sociopolítica que tenemos dentro del Centro de Investigación que forma parte de nuestra unidad académica. Como siempre recordarles pueden dejar sus comentarios y observaciones a través de nuestras redes sociales. En este caso estamos en vivo a través de la página de YouTube de la Escuela de Ciencias Políticas y también del Facebook de la Escuela de Ciencias Políticas. Muchas gracias Valeria. Quédate acá porque esto va a ser más una conversación con nuestros invitados. Bienvenida Sharon Camacho, investigadora del CIEP y Jesús Guzmán, también investigador del CIEP y docente de la Escuela de Ciencias Políticas de nuestra facultad. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes Eugenia, Valeria y Juan y Sharon. Muchas gracias por la invitación. Y no sabía que era el último programa de Ventanas, entonces me siento halagado de que el último programa del año sea con nosotros para hablar de esta encuesta del CIEP y de la Escuela de Ciencias Políticas. Y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes Eugenia y Valeria Jesús. Y también pues un gusto estar acá recopilando un poco los temas que estuvimos trabajando en la última encuesta del CIEP y la Escuela de Ciencias Políticas. Gracias Sharon y Jesús, el honor es nuestro. Realmente sí terminar además este espacio, además con dos investigadores jóvenes de nuestra escuela. Vamos, si quieren, a dar inicio con los temas que tenemos para hoy. Lo primero, obligatorio, la ficha técnica de esta última encuesta, cuál es la metodología que se aplicó para efecto de la presentación de este último informe, que como todos y todas saben, está disponible en la página web del Centro de Investigación y Estudios Políticos. No sé quién se quiere referir a este tema. Tal vez Sharon, si empezamos por ahí. Sí, bueno, muy importante tener en cuenta que la encuesta la realizamos a principios del mes de noviembre, específicamente del 2 al 6 y luego al 9 de noviembre de este año. Las encuestas, ¿verdad? Las realizamos en un periodo de 9 de la mañana a 8 de la noche aproximadamente, ¿verdad? Con el fin de poder entrevistar a personas en diferentes horarios de diferentes momentos del día, ¿verdad? La modalidad de esta encuesta es una encuesta telefónica que llamamos a lo que son teléfonos celulares. Ya desde hace algún tiempo, pues, pasó a lo que es entrevistas a teléfonos celulares. Esto quiere decir que se llega al 97.5% de la población costarricense, que es la población que tiene, pues, teléfono celular en el país, ¿verdad? Que eso también quiere decir que toda generalización o análisis que se haga a partir de los datos que estamos presentando, que vamos a presentar, tiene que hacerse pensando en que esa es la población, digamos, a la que alcanzamos o teníamos cierto alcance. Luego se realizaron 969 entrevistas y, bueno, a través de un tipo de muestreo aleatorio, lo que quiere decir que eso nos permite, pues, llegar a diferentes personas con una distribución geográfica en todo el país, todas las provincias, y que esto también es representativo con las características sociodemográficas de las personas que viven en estos lugares. Y con eso, en cuanto al tema, en cuanto al tema, en cuanto al tema metodológico, es muy importante y que Sharon nos señalaba con mucha precisión y es que nosotros las encuestas las hacemos completamente aleatorias. La aleatoriedad, lo que nos permita a nosotras y nosotros como investigadores, es hacer una encuesta científica. Que eso, nosotros como casa de enseñanza y estudios superiores, tenemos siempre que abocarnos a que las cosas sean científicas y con mayor rigor científico. Y esto es importante porque, gracias al proceso de la autoridad, es decir, que todas las personas de este país que tengan un teléfono celular tienen la misma probabilidad de salir en nuestra encuesta. Muchas personas nos dicen que, ¿por qué nunca me han llamado? Nada. Y yo estoy seguro que nosotros cuatro, nosotros cuatro que estamos acá, ninguna nos han llamado nunca, ni en ningún otro lugar hacernos una encuesta. Entonces, muchas personas dicen, ok, pero eso me suena raro. A mí no me llamaron ni me han llamado nunca, entonces esa encuesta no es cierta. No. Lo que pasa es que llamamos a personas completamente al azar. Y eso garantiza de que, si bien es cierto, no entrevistamos a Valeria, entrevistamos a una persona que tiene unas características muy similares a Valeria. Y esa persona que tiene unas características muy similares a Valeria, muy probablemente tenga, o tenga algunos pensamientos o algunas características, tanto en su opinión como en su comportamiento político, similares a Valeria. Tal vez no una persona, tal vez cinco personas. Entonces, en esas cinco personas que podemos entrevistar, que tengan esas características similares, podemos construir o aproximar a lo que piensa todas las personas que tengan algún tipo de características similares a Valeria, a mí, a Eugenia, Sharon y a las personas que nos escuchan. Y eso es muy importante. Y eso hace que una encuesta sea científica y que nos permita hablar no solo de la muestra, sino hablar de la población de Costa Rica, que es lo que nosotros queremos hacer. Jesús, qué interesante. No, es que quería hacer un punto particular a lo que está diciendo Jesús. ¿Qué podemos decir con respecto a lo que usted nos acaba de afirmar? ¿Qué es un sello particular de una encuesta, un estudio sociopolítico de opinión del CIEP? ¿Qué los diferencia a ustedes? Digamos, nos está comentando toda esta parte que es la aleatoriedad, la parte científica, por supuesto, eso es muy importante. Pero, ¿qué me dirían ustedes que es quizás el elemento más fundamental de una encuesta que diferencia la encuesta del CIEP de otras que se hacen dentro de la U y de otras que se hacen en universidades públicas y, por supuesto, de las casas encuestadoras privadas? Nosotros y nosotras en los últimos años, tenemos aproximadamente tres años, no, mentira, ya tenemos más años, tres años, cuatro años tal vez, en que hemos puesto un enfoque particular, más allá de cosas que son muy importantes y muy interesantes, como es el tema del apoyo al gobierno, lo que nosotros llamamos en la época electoral la carrera de caballos, ver quién va primero, quién va de segundo, etcétera. Hemos puesto un enfoque particular en el apoyo a la democracia y ver ese cimiento democrático que nos debe involucrar y preocupar a nosotras y nosotros como académicos y académicas en el tema de cómo está ese apoyo a la democracia. Entonces, nosotros siempre y nosotras siempre vamos a tener un enfoque muy particular en lo que piensan las personas sobre la democracia. Hay otras encuestas que también son rigurosísimas en cuanto a su metodología, por mencionar unas en la escuela estadística. Hace unas semanas terminó una encuesta, son trabajo de campo, la escuela estadística de una encuesta nacional sobre el COVID, en el marco de uno de los cursos que imparte la escuela estadística, con la misma rigurosidad, pero con temas diferentes. El mismo IDESPO de la Universidad Nacional hace encuestas muy rigurosas, con diferentes temas. Nosotras y nosotros nos hemos enfocado mucho hacia lo que es el tema de la valoración de la democracia, y no solo pensando en el apoyo a la democracia, como lo hemos venido midiendo sistemáticamente, sino otras, y también nuestro análisis se enfoca en eso. Por ejemplo, cuando analizamos el tema de la gestión del presidente y la valoración del presidente, a nosotras y a nosotros no nos importa un concurso de popularidad, como se ha dicho muchas veces. A nosotras y a nosotros lo que nos importa es el presidente o la presidenta como cabeza de gobierno, la implicación que tiene esa figura para la democracia como tal, y no pensando solo en que estamos midiendo la popularidad para hacer un ranking internacional como se hace en otras ocasiones. Totalmente, y un repaso fundamental de estas características que distinguen el trabajo de ustedes, del CIEP y del equipo, de los estudios de opinión que nos permiten poner en perspectiva la seriedad y el abordaje científico de las encuestas, así como el tratamiento que posteriormente podemos hacer de los datos. De hecho, si ustedes revisan el informe, quienes nos están viendo se pueden dar cuenta que no es nada más una serie de gráficos y cuadros, sino que viene con un esfuerzo de contextualización política y de explicación, ¿verdad?, más allá de los datos duros. Si quieren, vamos ya acomodándonos al mes de noviembre, a la última encuesta. Me parecería importante, a propósito de la calidad de estos estudios que se publican, repasar un poco cuáles son los elementos de contexto que rodean los resultados de esta encuesta. Sharon nos comentaba que es de principios del mes de noviembre, entonces, tal vez, bueno, estamos allá a principios de diciembre en otro contexto, pero ¿cuáles elementos de la coyuntura permearon a su criterio las consideraciones y los resultados de esta encuesta? Sí, no quiero monopliciar la palabra, pero Sharon y yo antes nos dividimos un poquito, entonces voy a contar yo un poco lo del contexto. Teníamos, veníamos, como las personas recordarán, veníamos de un contexto de alta conflictividad social. Estábamos terminando el tema de los conflictos generados a través de cuando el presidente intentó, o el gobierno como tal, presentó la propuesta en borrador ante el que se iba a presentar al Fondo Monetario Internacional, la reacción política y social que eso generó, con un leve estallido social, que nos tuvo en vilo como país más de dos semanas, y eso fue un contexto que permeó mucho nuestra encuesta, si bien es cierto, eso fue a metades de octubre y dos semanas después, ya, digamos, para principios del mes de noviembre, ya estaba un poco más tranquilo, todavía está, digamos, como cierta conflictividad social o cierto descontento por parte de las personas. Eso es un elemento muy importante a destacar. Las mesas de diálogo se habían venido de una propuesta inicial que no fue bien recibida por muchos sectores, que fue la que presentó el Poder Ejecutivo y el Presidente del Poder Legislativo en compañía de la academia, que no tuvo buena resonancia, y luego, más adelante, se anunció la segunda mesa, o el segundo intento de mesa de diálogo, que esta fue acompañada y que terminó hace pocos días, aproximadamente una semana y un poco más, pero esas mesas de diálogo, si bien es cierto, generaron expectativa, en muchos sectores tampoco generaron mucha alegría, por así decirlo. Y también en ese contexto, algo muy importante y que generó reacciones, tanto positivas como negativas, fue el tema del proyecto de ley de pesca de arrastre, que fue aprobado en la Asamblea Legislativa, que fue vetado por el Presidente de la República, pero esa acción del veto del Presidente de la República podríamos decir que generó malestar de los dos bandos. ¿En qué sentido? Había un grupo de personas que apoyaban la pesca de arrastre, tanto diputadas, diputados de la República, como personas, principalmente personas ligadas a la actividad pesquera en Punta Arenas, y también social en Punta Arenas, pero también, por así decirlo, lo que tardó el Presidente en anunciar que se iba a vetar la ley generó malestar en la otra parte, en el sector ambientalista, el sector que quería eso. Entonces, también hubo un malestar ahí que se generó en el país por ese tema. Esos son los, podríamos hablar de los tres temas más importantes. También está, por ejemplo, el tema de que los diputados y diputadas se pasan a la nueva sede legislativa, un poco unas semanas antes, y otros temas que siempre permean la opinión pública. En cuanto la opinión pública de las personas, cuando hacemos medición de opinión pública, hay que tener en cuenta dos cosas. La opinión pública se ve permeada por estas cosas más mediáticas. Las personas consumen medios, tanto redes sociales como los medios tradicionales, y eso permea su opinión pública. Pero la opinión pública también se ve permeada por la realidad de las personas. Entonces, por ejemplo, si yo ya no tengo dinero para ir a comprar algo, yo ya noto que la situación económica del país se está poniendo más difícil. Entonces, esos dos elementos, tanto de coyuntura, que las personas lo viven, pero también lo consumen por medios de comunicación, genera que la opinión pública sea permeada y afectada, como lo vimos al inicio de este año, con el inicio de la pandemia, como ahora con otros factores contextuales completamente diferentes. Muchas gracias, Jesús, por habernos dado este encuadre de más o menos cómo es lo que pudimos haber encontrado los factores de contexto relacionados a la realización de la encuesta, justamente. Ahora me gustaría consultarle a Sharon que hablemos del dato duro. ¿Cuáles son algunos de los hallazgos más importantes que ustedes encontraron dentro de la realización de esta última encuesta al mes de noviembre? Claro, sí, es importante también como dentro de toda esta contextualización, en el marco de la encuesta, que, bueno, nosotros hicimos la medición de lo que fue el mes de abril, la encuesta de abril, y también hicimos la encuesta de agosto, que básicamente nos ha permitido también, pues, tomando en consideración la situación que estamos viviendo con respecto a la COVID y la pandemia, que entonces esa medición de abril nos da una perspectiva de cuando estaban empezando, recién habían empezado a ver casos de COVID en el país, luego cómo ha venido ese comportamiento, cómo fue en agosto, y ahora cómo pudimos ver los datos en noviembre, que también nos ha dado una perspectiva bastante, muy rica, digamos, como para ver cómo se ha venido moviendo la opinión pública en torno a los diferentes temas, no solo en cuanto a la evaluación de medidas, por ejemplo, del gobierno, de las instituciones, respecto a lo que es la pandemia como tal, sino también la evaluación de las instituciones, o del presidente o del gobierno. Bueno, en ese sentido, verá, lo que vemos es que hay un incremento bastante importante respecto a las actitudes positivas de los y las costarricenses en general, verá, lo que vimos fue un aumento generalizado en las actitudes positivas en la evaluación hacia las instituciones, hacia el gobierno, hacia la gestión del presidente en abril, que, como lo ha mencionado el compañero Jesús, la compañera María José Cascante, también nosotros hemos denominado que ha sido como una visión de túnel, digamos, en la que entonces, iniciando la pandemia, las personas estaban muy interesadas en ver qué era lo que estaba pasando, cómo iba a actuar el gobierno, bueno, cuál es, qué tipo de, cómo iba a responder, ¿verdad?, el gobierno, las diferentes instituciones hacia lo que se nos venía. Ya en agosto, las personas empiezan a verse afectadas de otras maneras, la situación principalmente, cuestiones económicas, y ya en noviembre, digamos, yo después de varios meses, empezamos a ver que en agosto las valoraciones caen a niveles, a los niveles normales, ¿verdad?, que veníamos, que veníamos viendo y ya ahorita en noviembre, pues sí hay una leve disminución, digamos, con respecto a, al mes de agosto. En este sentido, lo que vemos es, por ejemplo, que lo que es la gestión del presidente Carlos Alvarado como tal, se había, venía manteniendo alrededor de, lo que era las valoraciones positivas se venían manteniendo alrededor del 20%, en abril suben o incrementan a 65%, y para noviembre, pues vuelven a caer ya un poco más por debajo de los niveles que venían presentando, por ejemplo, en el 2019. Lo que es la gestión del gobierno como tal, también, pues vuelve a caer, digamos, si vemos, digamos, como la línea del tiempo, vemos como esta gestión, como también se ha mencionado, es una gestión que no ha sido bien valorada, digamos, desde un principio, desde el principio del gobierno de Carlos Alvarado o ha estado con valoraciones principalmente negativas. tuvimos el aumento también un 60% al mes de abril y ya al mes de noviembre estamos con actitudes positivas donde el 15% aproximadamente de las personas pues valoraban que la gestión del gobierno en general era mala o muy mala, ¿verdad? luego, como una de las preocupaciones o de las cuestiones que hemos venido midiendo como que se ha mencionado también bastante sobre el descontento que tienen las personas respecto en general a la gestión del gobierno y que se concentra principalmente en variables económicas, ¿verdad? la situación económica del país para el mes de noviembre las actitudes positivas se concentran en 87% de la población ¿verdad? que dice que la situación económica está mal o muy mal que en contraste con un 4% de personas que mencionan que está más bien o muy bien ¿verdad? aquí el contraste es bastante amplio ¿verdad? pero sin embargo no es aquí no vemos un cambio respecto a lo que ya se venía viendo digamos las actitudes negativas en torno a lo que es la situación económica del país venían siendo bastante críticas digamos desde ya desde el año pasado por así decirlo y no obstante a pesar de que vemos pues este que volvemos a los niveles de descontento que veníamos ya reportando desde el año pasado lo que son las actitudes en torno a la gestión que está haciendo o a las medidas que se han tomado en cuanto a salud y en cuanto a la situación económica vemos que se recuperan un poquito por decirlo así de la última medición de agosto porque estas también al principio de año en abril pues salieron estuvieron muy bien valoradas cerca por ejemplo lo que fueron las medidas económicas un 70% las sanitarias más de un 90% de aprobación ¿verdad? por parte de la población que caen a agosto principalmente las medidas económicas pero se recuperan en torno a lo que ya es en noviembre ¿verdad? aquí pues también lo hemos mencionado ya venimos experimentando a finales de año una serie de apertura de comercios el sistema nacional de áreas de conservación también ciertos parques nacionales ciertos restaurantes etcétera se van abriendo ¿verdad? entonces esos datos pues se ven de alguna manera reflejados en lo que son las medidas económicas ¿verdad? podemos relacionarlo con estos datos y pues en dado caso lo que son las medidas sanitarias también mantienen pues una aprobación bastante amplia en abril fueron más de un 90% y se han mantenido en agosto y noviembre 70% de aprobación digamos las personas pues evaluan que el trabajo que están haciendo las instituciones y el gobierno en general respecto a ese tema son positivas ¿verdad? y respecto a lo que es la valoración institucional también digamos la línea se mantiene la valoración institucional pues la mayoría de instituciones están bien evaluadas en abril y llega ya en agosto vemos que están valoradas o tienen notas a como ya venían presentándose de antes y de agosto a noviembre si vemos una caída ligera en la mayoría de en la mayoría de ellas en este sentido pues solo los sindicatos mantienen una nota exactamente igual a la de agosto con una nota de 5 puntos y que de igual manera digamos las instituciones que tienen que han tenido pues mayor pues que han estado más vinculadas con lo que ha sido el trabajo de la pandemia son las que se mantienen pues a la cabeza de las de las mejores evaluadas como las universidades públicas la universidad de Costa Rica la caja costalicense del seguro social el ministerio de salud ¿verdad? son los que se mantienen con otras con las notas más altas de igual manera las instituciones que ya en las series de tiempo por las que se puede decir que son las que siempre están en los últimos lugares como han sido los partidos políticos la asamblea legislativa y el gobierno pues se sigue manteniendo también como como en los últimos lugares con las notas más bajas ¿verdad? y bueno por último como también venía diciendo la cuestión económica es lo que se viene presentando donde las personas se siguen sintiendo o siguen expresando tiene mayor preocupación donde el desempleo el desempleo se mantiene a la cabeza con respecto a lo que es el el principal problema del país en este sentido una de las cuestiones más importantes que que pudimos pues ver en esta encuesta de noviembre fue que el coronavirus estando en en primer lugar en abril ¿verdad? pasó a segundo lugar en agosto y que ya ahorita en noviembre pues lo vimos en un cuarto lugar ¿verdad? ya no estuvo entre los tres primeros lugares donde más bien tuvimos el desempleo el costo de la vida de situación económica y la mala gestión del gobierno donde ¿verdad? esto es lo que ha sido el desempleo y el costo de la vida ha sido como un factor común entre las preocupaciones de los y las costarricenses desde desde el año 2019 y donde la gestión como tal del gobierno pues vuelve a aparecer después de algunos de algunos meses de no estar desde agosto del 2019 si no me equivoco no se presentaba y pues ahora viene a ocupar el tercer lugar e incluso ¿verdad? desplazando lo que es el coronavirus como tal ¿verdad? entonces eso es tal vez como una cuestión importante de tomar en cuenta de considerar respecto a la percepción que tienen las personas en este momento de lo que no nos está afectando como país ¿verdad? entonces pues ahí lo que vemos lo que hemos visto es como como se vienen moviendo las actitudes de las personas en los diferentes momentos de la de lo que ha sido la pandemia y y como ¿verdad? la cuestión económica el desempleo todo lo que tiene que ver con la gestión y pues más por ese lado ¿verdad? la parte económica es lo que viene pues manteniéndose ahí a la cabeza y con respecto al a lo que más preocupa y está afectando a las personas también claro muchas gracias Sharon por este recuento yo creo que abordaste todos los resultados y todos los hallazgos además con mucho detalle y no nos quedamos creo que con ninguno fuera tal vez hay algo que a mí pensando un poco como en las personas que se informan de la encuesta a través de medios de comunicación el dato que siempre sale o que llama más la atención o que más se le da relevancia tiene que ver con el apoyo al gobierno entonces cae la popularidad de Alvarado sube la popularidad baja la popularidad del gabinete del gobierno perdón luego vemos que hay apoyo a las medidas gubernamentales qué matices hay que hacer cuando leemos la encuesta respecto a estas afirmaciones de que baja o sube la popularidad del presidente un poco para quienes nos siguen y tal vez no hayan revisado el informe completo qué elementos habría que agregar consideran ustedes más allá de si sube o baja la valoración de las actuaciones del gobierno también pensando en los perfiles de quienes consideran al gobierno de una manera o de otra no sé Jesús si quieres referente un poco como a esto como decía anteriormente el tema de la opinión pública está permeada por muchas cosas y si bien hay cosas que son muy estructurales como es el tema de la percepción del desempleo o sea no es que haya una percepción de las personas es que el desempleo existe y es un problema muy serio en Costa Rica hay otras cosas como la gestión del presidente o el gobierno como tal que puede ser que es más coyuntural que otras cosas entonces por ejemplo el gobierno de Luis Guillermo Solís vio un aumento muy grande en el contexto de la atención al huracán Otto cuando después del huracán Otto y todo este tema se dio un apoyo muy grande al mandatario Luis Guillermo Solís lo cual logró mantener hacia el final de su gestión en el caso del presidente Carlos Alvarado vemos que dos cosas muy importantes de esta gestión del presidente Alvarado lo primero es que él no empezó con lo que se conoce en quienes estudiamos la opinión pública y la aprobación del presidente con esa luna de miel que es que los primeros meses las primeras mediciones normalmente los primeros seis meses o algo así se mantienen con una valoración muy alta este gobierno empezó solo con una valoración baja en cuanto a la aprobación del presidente del gobierno como tal y eso tiene una lógica de ver el apoyo electoral que tuvo en la primera ronda por lo menos en 2018 y luego tenemos el tema de la pandemia que como bien nos señalaba Sharon en el mes de abril tuvo un alza muy grande en relación a la valoración pero esos son hechos muy coyunturales ya después cuando se acaban esos hechos coyunturales y ya las personas empiezan a ver otras cosas ya otra vez caemos en el histórico por así decirlo Sharon no mencionaba que desde noviembre en agosto del 2019 la popularidad o la calificación del presidente Carlos Alvarado está a niveles muy similares entonces eso hay que verlo digamos como hay que hay que separar lo coyuntural de lo de largo plazo de largo plazo tenemos que el presidente es mal valorado o que tiene una valoración baja y en el último en este último lo único que se hace es reafirmar con una leve caída pero tampoco es una caída tan grande pero también es importante entender que el descontento de las personas no es igual o la valoración o la percepción de las personas no es igual como ya lo mencionaba Eugenia entre todas las la ciudadanía por ejemplo las personas del valle central de las provincias centrales y de Guanacaste valoran mejor al presidente Carlos Alvarado que quienes viven en Punta Arenas y Limón Punta Arenas y Limón son dos provincias que estructuralmente tienen muchos problemas que ningún gobierno le ha podido resolver y que obviamente muestran su descontento de forma más pronunciada hacia la gestión del gobierno o las personas con menor educación las personas con un nivel educativo menor a secundaria tienen un descontento superior al que muestran las personas universitarias esos dos grupos digamos o esas dos divisiones o demográficas entre educación y entre lugar de residencia podrían explicar y podemos ver que hay algunos factores que inciden en por qué las personas califican de una forma u otra al presidente y hay que entender que el presidente como tal es el más allá de ser el presidente de turno es el representante o la cabeza visible del estado como tal y si el estado no está resolviendo algunos factores que generan pobreza y desempleo y otros factores en las provincias costeras en las personas comunes de educación y todo obviamente esa persona va a recibir por así decirlo un castigo mayor en esas personas que en otras gracias Jesús me gustaría consultarles ahora para que entremos en el tema específicamente de apoyo a la democracia Jesús nos acaba de decir algo muy interesante donde vemos que hecho conocido hay sectores en el territorio que tienen mayor aprobación o no hacia la administración de Carlos Alvarado y podríamos incluso llegar a afirmar que esto afecta pues por supuesto lo que eso significa para cada persona como la vivencia diaria de la democracia y el apoyo a la democracia como tal entonces me gustaría saber si la encuesta tiene como algunos indicadores o nos puede caracterizar un poco cómo vemos esas diferencias sociodemográficas de las personas que apoyan a la democracia y las que no tienen percepciones tan positivas y también de las personas que apoyan a las medidas sanitarias y las que no cómo podemos caracterizar a esas personas en esta encuesta como tal no hicimos esa caracterización pero en el mes de agosto si lo hicimos de separar de dividir a la población según el apoyo a las medidas sanitarias y las medidas económicas y un resultado muy interesante que logramos ver en esa encuesta en agosto que no tendríamos por qué pensar que ahora cambió es que no existen factores sociodemográficos que expliquen ese apoyo más grande digamos por ejemplo no hay factores educativos no hay factores de sexo no hay factores de lugar de habitación pero sí existía en el caso por lo menos de las medidas económicas con mucha más profundidad una diferencia en cuanto a lo que se conoce como un proxy que nosotros sabemos que la sociedad costarricense está altamente dividida actualmente la división de 2018 que llevó a la culminación de primera ronda de lo que pasó en segunda ronda es una división que existe en la sociedad costarricense que no ha sido superada claramente entonces preguntamos por quién había votado en la segunda ronda de 2018 para tratar de aproximarnos a esa división de la sociedad costarricense y algo obvio que podría parecer obvio pero que es un resultado interesante es que las personas que votaron por el presidente Carlos Alvarado que no necesariamente implica que apoyan la gestión del presidente Carlos Alvarado si apoyan las medidas sanitarias y las medidas económicas mientras que las personas que votaron por el candidato en ese entonces Fabricio Alvarado presentan un nivel mayor de descontento o de reprobación de esas medidas económicas y sanitarias ahí es donde está como por así decirlo la aproximación a ese tipo de divisiones que se pueden presentar a nivel nacional sobre la calificación tanto de las medidas económicas como también ya de gestión de la crisis del coronavirus Tal vez si pudiéramos profundizar un poco sobre el tema del apoyo a la democracia en este último resultado se le puso mucho énfasis recuerdo la encuesta de agosto respecto si el shock del COVID había afectado las tendencias de apoyo o no al sistema democrático ¿qué nos dice esta última encuesta respecto al seguimiento que hicieron en el mes de agosto? Cuéntenos un poquito más Bueno tal vez como también se ha venido mencionando este también en los otros informes que hemos hecho en agosto y abril el respaldo o este colchón por así decirlo con respecto al apoyo y el respaldo a la democracia que se ha venido midiendo se mantiene digamos y no se ha visto pues desgastado o influenciado por las diferentes situaciones que ha venido experimentando el país ¿verdad? como Jesús lo decía bueno teníamos una pandemia luego también tuvimos una serie de movimientos sociales y situación bastante conflictiva ¿verdad? en diferentes puntos del país y lo que pues lo que vemos es que estos estos índices de apoyo a la democracia pues se mantienen digamos aunque sí también vimos que hubo un aumento o mayor apoyo a la democracia en el mes de abril al igual como lo vimos en la valoración de las instituciones de la gestión del gobierno y en las demás cuestiones que medimos el apoyo a la democracia pues también subió pues subió digamos por ejemplo se mantiene cerca de los 60 puntos en abril lo tuvimos en 76 y ya ahora en noviembre pues volvió a sus niveles normales digamos pero tal vez acá lo importante es mencionar pues justamente esto ¿verdad? que no se observa que ha habido un desgaste o que estamos o que estemos experimentando pues una caída importante en este respaldo que se tiene hacia lo que es la democracia y en los niveles de lo que es tolerancia política digamos en ese sentido pues no vemos en realidad como cambios importantes me gustaría ahora que habláramos un poco sobre el equipo en sí parte del programa de hoy es que también comentáramos de las cosas que en otras entrevistas no les consultan entonces para que nos cuenten bueno cómo se conforma el equipo de las encuestas del CIEP quiénes son las personas que están ahí cuáles son los perfiles y qué es básicamente lo que realiza cada persona cómo son el trabajo que realizan los asistentes encuestadores también entonces coméntenos más o menos la logística de la realización de una encuesta bueno para contar un poco eso se dieron en la que está el día a día del trabajo de campo siempre como parte del equipo en que se encarga la supervisión del trabajo de campo el equipo y la semana pasada que teníamos una reunión como de cierre de año del equipo de investigación lo conversamos el proyecto como tal empezó en 2013 en 2013 en ese momento los colegas profesores Alberto Cortés y Adrián Pignataro empezaron el proyecto de las encuestas y poquito a poco se fue construyendo como esa idea de tener un programa de opinión pública de largo plazo antes se hacían esfuerzos en la universidad por ejemplo en los 80 y 90 había un proyecto de opinión pública que se llama estructuras de opinión pública que lo tenía en la escuela matemática ahorita no recuerdo el nombre del profesor que lo manejaba junto a la profesora Nora Garita un profesor de la escuela matemática junto a doña Nora que es profesora de sociología impulsaron mucho eso luego la escuela estadística obviamente siempre ha tenido eso pero como que fueron esfuerzos que se sostenían y se iban perdiendo entonces en 2013 se logra eso y luego desde 2016 podríamos decir Jorge Poltronieri gracias al Balear y así por recordármelo don Jorge Poltronieri tenían desde 2016 podríamos decir que ya se ha venido como en la primera etapa del proyecto se empezó a generar por así decirlo un histórico y a generar datos importantes y a partir de 2014 recordemos que en 2014 hubo un problema con otras casas encuestadoras como medios de comunicación en las elecciones que fue electo el expresidente Guillermo Solís y en los cuales el CIEP fue la casa encuestadora que salió por así decirlo o el centro de investigación que hace encuestas que logró salir bien posicionado de ese proceso como tal y luego de 2014 ya lo que se empezó a generar fue un por así decirlo un equipo de investigación primero coordinado por Adrián Pignataro Adrián Pignataro luego sale para hacer su doctorado y regresa Ronald Alfaro desde su doctorado y empezamos ya a construir un equipo bastante bastante sólido ahora ahí bueno Ronald Alfaro es el coordinador está como investigadora María José Cascante estoy yo Sharon que es parte del equipo investigador está Juan Pablo Sáenz que también es parte del equipo de investigación y y ese equipo de investigación poquito a poco va creciendo y una de las cosas que más nos ha gustado como este este trabajo se dio fortaleciendo es que por ejemplo yo empecé como como supervisor de encuestas en 2015 con Adrián y luego ya poco a poco fui sumándome al equipo de investigación Sharon empezó como encuestadora Sharon empezó un poco un peldaño antes empezó como encuestadora luego como supervisora y ahora si bien tiene las funciones de supervisión también nos acompaña como como investigadora del proyecto es decir el proyecto lo hemos logrado hemos logrado que vaya creciendo fortaleciendo un equipo y también que vayamos como creciendo a la parte a la parte del proyecto y hemos tenido tesis de licenciatura ya ya defendidas con éxito hace unos hace unos años o un año si nomás no recuerdo una tesis de licenciatura de ciencias políticas y otra de las cosas que más queremos es que sea un proyecto interdisciplinario y ahí el aporte de Sharon ha sido vital Sharon es geógrafa y está menos de ocho días de defender su tesis entonces y es una tesis que se hace en el marco del proyecto de opinión pública entonces todas estas cosas a nosotros nos alegan mucho porque ya vemos que el proyecto ya deja ser un proyecto de por así decirlo encuestas sino ya es un proyecto de investigación que atrae muchas otras personas también hemos sumado a colegas del Instituto de Investigaciones Psicológicas la doctora Vanessa Smith en su momento el doctor Mauricio Molina personas de la Escuela de Filosofía ya hemos logrado que el CIEP y el proyecto de investigación que tenemos en conjunto entre el CIEP la Escuela de Ciencias Políticas y el Semanario logremos sumar muchas más personas a este esfuerzo Jesús una última preguntita para cerrar esta idea quizás las personas no sepan pero si uno agarra muchos informes del CIEP se da cuenta que entre uno y otro de repente hay preguntas específicas que no se repiten esas preguntas a veces responden a proyectos de investigación a trabajos finales de graduación ¿cómo es que se hace ese proceso? ¿cómo se vinculan específicamente cuando llega alguien de la Escuela de Filosofía y dice quiero que hablemos sobre esto entonces ¿cómo se inserta dentro de la lógica de la encuesta? claro hemos tenido cuando hacemos encuestas hay que tener en cuenta y es un problema que tenemos todas y todos que trabajamos esta parte y a veces hay que funcionar como portero por así decirlo porque los proyectos cuando se hace una encuesta uno quiere uno quiere preguntar todo lo posible o sea uno dice vamos a hacer este esfuerzo metamos todas las preguntas posibles cuando se hace una encuesta telefónica el cuestionario tiene que ser muy acotado entonces no podemos el cuestionario no puede durar más de 10 15 minutos ya 15 minutos es cuando le estamos robando muchísimo tiempo a las personas pero en el en ese caso si tenemos que muchas veces nos llega alguien nos dice ocupo dos preguntas específicas ocupo tres preguntas específicas por ejemplo hace algunos años recuerdo que la doctora Juliana Martínez nos docente de la escuela investigadora un proyecto muy interesante nos pide incluir algunas preguntas la incluimos y esas preguntas se le dan en este caso a la doctora Martínez para que ella haga su análisis y así lo hemos logrado en diferentes en diferentes aspectos y y eso logró o o hace que el proyecto todavía se nutra de otras de otras perspectivas porque yo creo que lo más rico es precisamente eso que podamos ver desde diferentes vertientes que hay en el en el o o o como se puede investigar desde lo cuantitativo otros temas más allá de los que estamos más acostumbrados a trabajar o María José Ronald Juan Pablo yo sino que nos traen otros otras otras ideas y otras otras formas de aproximarnos a la realidad política y social gracias Jesús por este cuento tal vez como ya nos vamos aproximando a la hora aunque hemos tenido una amplia detallada conversación un poco en el sentido de este regreso que Valeria nos trajo del equipo de cómo se trabaja pedirle su valoración sobre el balance del trabajo en este año que les implicó a ustedes una adaptación importante a sus métodos a sus formas qué balance hacen y particularmente una pregunta que yo creo que todo el país está haciendo en 2021 es un año preelectoral es un año que definitivamente va a modificar va a modificar al menos el estado de las aguas políticas con muchísima más fuerza y pues los estudios que podamos hacer desde la escuela de ciencias políticas el centro de investigación de estudios políticos y todos los aliados que confluyen acá pues son sustantivos para dar seguimiento al proceso electoral que viviremos también en 2022 ¿cómo valoran ustedes el trabajo que se concluye en este 2020 y tal vez qué perspectiva o qué valoraciones tienen ya de cómo se van a organizar para el próximo año qué están pensando cuéntenos Sharon tiene un pequeño problema audio entonces voy a contar yo esto que es Sharon la que la que está el día a día y la que vivió más de cerca estos cambios el año normalmente nosotros tenemos dos laboratorios que funcionan en la facultad de ciencias sociales de la universidad de Costa Rica uno en el cuarto piso donde está la sede del CIEB y otro en el primer piso junto al decanato normalmente hacemos el trabajo de campo en esos lugares tenemos un equipo de cómputo tenemos teléfonos IP tenemos una serie de facilidades para trabajar este año tenemos el tema de las restricciones sanitarias y todo lo que conllevó la pandemia y tuvimos que cambiar la primera encuesta tuvimos que pedirle a una empresa a una tercera empresa que nos hiciera el trabajo de campo mientras que ya después en agosto y esto hay que agradecer solo al centro de informática y particularmente a nuestro colega y amigo Alonso Castro Matei que nos ayudaron y nos dieron acceso y facilidades a a direcciones IP una dirección IP perdón VPN lo que nos dieron fueron VPN que las VPN en términos prácticos son como accesos directos a la por así decirlo a servidores de la universidad entonces con ese acceso directo que tenemos cifrado y seguro hacia la universidad podemos hacer llamadas que salen con un teléfono 2511 entonces los chicos y las chicas no tienen que usar sus recursos de su celular porque si a uno lo llaman de un celular a decir le vamos a hacer una encuesta no puede pensar que lo están llamando de los call centers de otros lugares entonces tenemos la certeza o las personas tienen la certeza que estamos llamando a la universidad los chicos y chicas lo que tienen que poner es su computadora y su conexión a internet y nosotros les damos las líneas de teléfono para que ellos hagan las llamadas es complejo porque tenemos por ejemplo en esta última tuvimos la afectación del huracán ETA que si bien no fue una una directa pero si tuvimos que se caía el internet que las llamadas no entraban que podíamos estar llamando a una persona en la cual su casa estaba en peligro de inundación o sea todo ese tipo de cosas tuvimos que jugar por así decirlo con esas cosas pero pudimos adaptarnos y yo creo que eso es muy importante y ver como esa adaptación que se hizo al proceso de trabajar desde la casa de los chicos y chicas supusieron grandes retos retos de supervisión Sharon como como supervisora y la otra compañera Bianca Chinchilla como supervisora tuvieron que adaptarse a ese proceso de supervisar remotamente para asegurarnos que la calidad de la información era la cumplía nuestros estándares pero lo más satisfactorio para nosotros es que se logró hacer esos trabajos de campo en otras situaciones y en el apoyo que nos dio Alonso y que nos dio el centro de informática y esa estructura que tiene la universidad ya montada hubiese sido imposible hacer encuestas este año y probablemente solo hubiéramos podido hacer la encuesta de abril y las otras dos no se hubiera podido hacer qué tenemos pensado para el otro año y como bien decía Eugenia el posicionamiento del CIEB y la escuela haciendo este tipo de estudios ha hecho que las personas la ciudadanía estén a la expectativa de lo que va a decir el CIEB sobre las encuestas y esto más allá de ser un es un aliciente para nosotras y nosotros de seguir haciendo ese trabajo de calidad pero también es una responsabilidad enorme que tenemos de seguir produciendo información de altísima calidad y seguir innovando para nosotros la innovación en cuanto a esto es bastante importante el pasado mes de agosto presentamos una primera aproximación que lo vamos a seguir trabajando de cómo medir la opinión pública de las personas desde las redes sociales ya no solo mediante encuestas sino ya usar otros mecanismos para obtener la información hace cuatro años bueno hace dos años en 2017 2018 hicimos un panel electoral que esto es una una metodología que nos permite ver los cambios en las personas y medir volatilidad electoral y queremos seguir haciendo las encuestas por así decirlo ordinarias nuestras es decir tenemos muchos proyectos pero somos muy realistas en que también tenemos que tener el los pies sobre la tierra porque queremos hacer muchas cosas pero está el tema presupuestario las restricciones presupuestarias que vamos a tener como país no solo no solo la universidad sino a nivel país van a hacer que que tengamos que priorizar algunos esfuerzos y hay algo interesante ya para pertenecer esta parte que muchas personas nos preguntan este año principalmente por qué no incluimos figuras políticas porque nosotros normalmente teníamos una una trayectoria de incluir figuras políticas la calificación como tal el presidente de la república expresidente de la república los presidentes de los supremos poderes etcétera y decidimos este año eso no ponerlo por dos cosas primero lo que hablamos precisamente de el espacio en el cuestionario una pregunta preguntar eso implicaría quitar otras preguntas que tal vez ahorita son más pertinentes y segundo no queremos y es algo que también siempre va a a identificar al CIEF y a la escuela es la neutralidad con la que nosotros queremos manejar esto que una encuesta nuestra no vaya a generar un tema de que de que no se use por ejemplo para tomar una decisión de si X, Y o W candidato o candidata se lanza o no queremos tener esa eso de que nunca nadie nos puede decir que por culpa de nosotros o a favor de nosotros tal persona decidió tomar una decisión u otra entonces en eso si nos cuidamos mucho y queremos que las personas sepan que nuestros estudios siempre son hechos con la rigurosidad académica y con la objetividad que nos caracteriza como centro de investigación y como la Universidad de Costa Rica como tal Jesús gracias ya una última consulta para cerrar todo este bloque de conclusiones y balance me gustaría saber bueno donde las personas encuentran los informes como los pueden contactar a ustedes y también que nos comenten los requisitos para las personas estudiantes siempre tenemos estudiantes de la escuela y de otras unidades académicas que se nos acercan verdad y nos consultan como puedo hacer yo para formar parte del equipo de encuestadores del CIEP ok nosotros generalmente tres veces al año mínimo este año bueno los últimos años han sido muy prolíferos en cuanto a estudios de opinión no solo las encuestas ordinarias sino otras encuestas que nos solicitan hacer tanto al interno de la universidad como entidades externas amigas siempre que vamos a hacer un estudio de opinión publicamos en la página de Facebook del CIEP la convocatoria encuestadores encuestadoras los requisitos son mínimos tienen que ser estudiados estudiantes activos de la universidad de Costa Rica y tener un promedio ponderado superior a siete fuera de eso no hay ningún otro requisito o sea no es que solo escogemos estudiantes de ciencias políticas o de ciencias sociales o sea tenemos ahorita tenemos creo que hasta estudiantes de sedes regionales por la facilidad de que podemos tenerlos en sus casas entonces ahorita tenemos estudiantes no solo de Rodrigo Facio sino de sedes regionales trabajando y apoyándonos en estos esfuerzos que hacemos siempre lo hacemos así siempre hacemos una convocatoria abierta para que las personas puedan verlo los informes del CIEP están en la página web la página web está en un proceso de remodelación entonces no está tan directo buscar los informes del CIEP pero hay una pestaña que dice publicaciones en esa pestaña publicaciones están los informes más viejos y los informes de este año como tal están en la sección de noticias entonces ahí se meten en la sección de noticias en la página del CIEP y pueden encontrar los últimos tres tres informes por lo menos de este año Muchas gracias esas son definitivamente acciones sustantivas para quienes se quieran acercar a colaborar a este enorme esfuerzo de nuestra parte del programa de ventanas seguimos muy tristes de que Sharon siga con problemas de audio pero definitivamente la vamos a volver a invitar ¿verdad? porque se nos fue a la mitad así que tenés invitación asegurada para la próxima y queremos agradecerles muchísimo por haber sacado el tiempo el espacio para conversarnos ya un poquito algún tiempo después de la publicación de la encuesta retornar a los puntos centrales y a las tendencias más importantes así mismo por ser parte del panel de cierre de ventanas a la política nacional durante 2020 en el programa número 10 estos programas también saben todos y todas que están disponibles en la página de youtube de la escuela de ciencias políticas para consulta futura y pues quería realmente hacerles este agradecimiento por haber sacado el rato no sé Valeria si quieres agregar algo sí muchísimas gracias por supuesto a Jesús y a Sharon por haber formado parte de este último programa de ventanas a la política nacional del 2020 ha sido un esfuerzo muy grande que hemos tratado de hacer de parte de la escuela de ciencias políticas del OPNA del OPI con respecto a ventanas a la política internacional y de la unidad de producción y comunicación en donde estoy yo está la compañera Eugenia la compañera Carol los compañeros informáticos también que nos ayudan con la transmisión y por supuesto esperamos comenzar a partir de enero retomar el proyecto y continuar siempre tratando de visibilizar todo lo que realiza la escuela de ciencias políticas en términos de investigación docencia acción social y obviamente todas las unidades que nos conforman por ejemplo el CIEP la maestría el doctorado la asociación de estudiantes ¿verdad? entonces por supuesto un placer haberles acompañado durante este año y esperando vernos en el 2021 mil gracias Valeria también Carol Eric que nos acompañan en la parte técnica y además aprovechar el anuncio de que la próxima semana ya tenemos el último informe de coyuntura del Observatorio de la Política Nacional para que estén atentos y atentas a su publicación Sharon Jesús gracias un saludo muchas gracias gracias de nuevo a todos y todas por seguirnos y nos vemos en 2021 de nuevo en Ventanas a la Política Nacional buenas tardes muchas gracias Eugenia para terminar recordándoles que el día de mañana perdón la otra semana el jueves 10 tenemos el último programa de Ventanas a la Política Internacional denominado ¿qué podemos esperar de la política exterior de Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden? entonces como siempre los esperamos a las 5.30 y buenas noches muchas gracias